La verdad sobre el embarazo de gemelos de Meghan Markle Toda la verdad sobre el embarazo de gemelos de Meghan Markle ¿Por qué la gente ha empezado a pensar que Meghan Markle está embarazada de gemelos? ¿Sería este el verdadero motivo por el cual se mudan a Windsor en vez de quedarse en Kensington Palace?. Este fin de semana no se hablaba de otra cosa, Meghan Markle y el príncipe Harry se mudarán próximamente al complejo de Windsor para instalarse definitivamente cuando se conviertan en padres. Aunque se ha alegado que podría ser la gélida relación que Meghan mantiene con Kate Middleton el motivo principal, acaba de surgir una nueva información que implicaría una explicación mucho menos conflictiva a esta inesperada mudanza. ¿Acaso están esperando gemelos los duques de sus ex? ¿Tantas personas no pueden estar equivocadas, no?. Los británicos adoran apostar, pero de verdad, en las casas de apuestas, sobre todo lo relacionado con su familia real. Así, se juegan sus libras intentando adivinar la fecha de nacimiento, el género o el nombre de ese bebé royal que llegará en unos meses, lo han hecho con todos y lo siguen haciendo con baby sus ex. Y, misteriosamente, ante el aluvión de apuestas sobre que están esperando gemelos o mellizos han tenido que dejar de aceptar todas las relacionadas con este tema. Es decir, que sus compatriotas dan por hecho que no hay un bebé en camino sino dos. Pero, ¿en qué se basa la gente para pensar que el embarazo de Meghan es gemelar?. Porque el comunicado con el cual se anunció la buena nueva en octubre hablaba de un bebé. . Del mismo modo, cuando Kensington anunció que los sus ex se mudaban a Windsor también se referían a su primer hijo. Y desde el siglo XV no ha habido gemelos ni mellizos en la familia real británica. . El tamaño de la tripa de Meghan tampoco sería un indicativo exacto sobre lo que ocurre en su interior, estaría embarazada de unos cuatro o cinco meses por lo que su abdomen está abultado dentro de la normalidad, ni más ni menos. . La estadística, además, juega en su contra, solo uno de cada 250 embarazos es múltiple. Así que este número tan elevado de apuestas a favor de los gemelos parece más bien un órdago que nada basado en indicios reales, o royal. . Porque, uniendo todas las informaciones de las cuales disponemos, todo indica que hay un único baby sus ex en camino. . 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 Gracias.